Hola y bienvenidos al Financial Market Weekly Report, soy Sergio Ariel de Trading Wall Street TV y en esta lección video vamos a analizar la semana de trading en los principales mercados financieros y a ver las probabilidades y perspectivas para las próximas semanas de índices, bonos, materias primas, divisas y criptodivisas también miraremos el calendario económico para esta semana que va del 6 al 9 de noviembre de 2017 pues bien comencemos mirando la página de Trading Economics donde como ya sabréis podemos encontrar los principales datos macroeconómicos de Estados Unidos vale vemos que la tasa de crecimiento del PIB se encuentra en el 3% ha bajado un 0,1% con respecto al trimestre pasado tenemos la tasa de desempleo que se encuentra en el 4,1% igual ha bajado un 0,1% con respecto al mes pasado la tasa de inflación vemos que ha subido un 0,3% con respecto al mes pasado y se sitúa en el 2,2% los tipos de interés vemos que siguen igual en el 1,25% la balanza de comercio vemos que ha tenido una pequeña bajada y se sitúa en menos 43.495 millones de dólares y por último la deuda del gobierno con respecto al PIB se encuentra en el 106% vale pasamos a ver la página de Finbis.com donde podemos encontrar los componentes del S&P 500 agrupados por sectores vale empezamos por el sector tecnológico donde a simple vista podemos ver que las que más han subido han sido la de Qualcomm que ha subido un 13,27% y la de Broadcom Limited que ha subido un 8,20% luego tenemos a otras empresas dentro de este mismo sector como Equifax que ha subido un 6,60% la de Garmin un 5,79% de subida y la de Micron Technology que ha subido un 7,0% vemos a las empresas más grandes de este sector como son Google, Facebook, Microsoft las más grandes no han tenido mucho movimiento la que más ha subido ha sido Google con un 1,58% luego las que más han bajado claramente son la de ADP que ha bajado un 5,08% y la de HP, la de Hardware Packard Enterprise Company que ha bajado un 5,46% vale luego podemos destacar la de Symantec Corporation que igual ha bajado un 6,90% y bueno pasando al sector servicios vemos que las que más han subido han sido la de Charter & Communication que ha subido un 4,90% y la que más ha subido la de Berics Analytics que ha subido un 7,17% vale luego podemos destacar a empresas como McDonald's que ha subido un 1,97% y la de Zoom dentro de esta misma industria de restaurantes que ha subido un 4,88% vale por el otro lado tenemos la de Time Warner que ha bajado un 5,58% la de 21st Century Fox que ha bajado un 5,45% UPS una bajada de un 4,38% y bueno Amazon vemos que no se ha movido mucho vale pasamos al sector de materiales básicos y ya veis la subida que ha habido ahí en parte por la subida que ha tenido el petróleo esta última semana vemos la de EOG que ha subido un 6,12% OXI hubo una subida del 4,93% y bueno las que más han subido Devon Energy que ha subido un 9,45% Marathon Oil Corporation que ha subido un 12,82% brutal la de Simarex que ha subido un 6,13% y bueno por nombrar otra la de Cabot Oil Gas Corporation que ha subido un 5,53% vemos que la de Exxon Mobile y la de Chevron no han tenido mucho movimiento vale pasamos al sector salud vemos que las principales empresas que han tenido una subida pues han sido la de Vecto & Dickinson & Company que ha subido un 6,81% y la de Ologic que ha subido un 6,23% las grandes de este sector me refiero a Johnson & Johnson, Pfizer y Merck & Co. no han tenido mucho movimiento la que más ha bajado Merck & Co. que ha bajado un 3,74% vale bueno tenemos también en el sector dentro de este sector en la industria de biotecnología la de Gilead que ha tenido una bajada de un 4,68% y la de Insight Corporation que ha bajado un 9,62% vale pasamos al sector de materiales industriales y bueno vemos que no ha habido mucho movimiento la que más ha subido o una de las que más ha subido la de Rockwell Automation que ha subido un 5,08% vale luego tenemos a la de Fjord Corporation que es la que más ha subido con un 9,64% de subida vale las grandes de este sector pues General Electric, Boeing y UTX pues han tenido mucho movimiento vale pasamos al sector de bienes de consumo y aquí vemos claramente que la que más ha subido ha sido la de Steel Outer Companies que ha subido un 8,80% seguida de Apple que ha subido un 5,80% y bueno en el lado de las pérdidas tenemos a General Motors que ha bajado un 5,15% ADM que ha bajado un 7,64% y bueno por nombrar otra de este mismo sector la de Nellwell Brands que ha bajado un 23,07% brutal yo creo que una de las mayores pérdidas que ha tenido este sector vale y por último pasamos al sector financiero donde vemos que no ha habido mucho movimiento podemos destacar la de HCP que ha subido un 6,14% y la de Extra Spice Storage que ha subido un 5,90% vemos que las grandes, los Money Center Banks JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citi no han tenido mucho movimiento la de Berkshire Hathaway tampoco ha tenido mucho movimiento donde hemos tenido una pequeña subida dentro de esta industria ha sido en The Allstate Corporation que ha subido un 4,38% y la de Loebs Corporation que ha subido un 3,46% luego en bajadas de las que más ha bajado AIG con un 3,95% y la de AON que ha bajado un 5,16% vale no han tenido movimientos tan brutales como otros sectores vale pasamos a ver el calendario económico para ver que nos tenemos que esperar esta semana que estamos empezando y bueno para hoy lunes pues vemos que ha habido festividad en Colombia que fue el día, bueno que es aún el día de todos los santos en Argentina el Bank Workers Day y bueno esta mañana teníamos publicación del PMI de eBay para octubre de Canadá vale vemos que ha estado pues por encima de la previsión para mañana martes tenemos decisión de tipos de interés para Australia la decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia declaraciones de Mario Draghi el presidente del Banco Central Europeo encuestas del JOLS de ofertas de empleo para Estados Unidos declaraciones de Stephen Polos el gobernador del Banco de Canadá y por último para el martes las declaraciones de Janet Yellen la presidenta de la Reserva Federal vale fijaros que este mismo día van a hablar pues tres presidentes y gobernadores de bancos centrales a Mario Draghi, Stephen Polos y Janet Yellen vale así que el martes en el mercado de divisas pues podemos tener movimientos interesantes vale perdón para el día miércoles tenemos los inventarios de petróleo crudo de la AIE que es la que se fija en Texas para Estados Unidos tenemos decisión de tipos de interés para Nueva Zelanda anuncios de tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y por último para el día viernes pues tenemos la producción manufacturera de Reino Unido vale ahora sí pasamos a ver lo realmente importante que son los resultados recordad que estamos en temporada de publicaciones y es donde más se suelen mover las empresas vale durante todo el año suelen estar con movimientos pequeños y en temporada de publicaciones pues es donde vemos los movimientos más brutales vale para hoy lunes teníamos la de CBS Help Corp que ha tenido un buen dato vemos que está tanto el beneficio por acción como los ingresos están por encima de la previsión la de Cardinal Health que igual han superado las previsiones el beneficio por acción en este caso está en 1,09 dólares y se esperaba que esté en un dólar vale los ingresos igual han estado por encima de la previsión luego a ver otra por aquí debajo la de Michael Kors que igual ha estado por encima y bueno Milán ha estado por debajo otra de las importantes que aún no han salido resultados saldrá a última hora que es la de Priceline.com esta empresa es bastante antigua de la época del 2000 que vemos que publica Nitrip Advisor que igual tuvo un movimiento la semana pasada vemos que publica hoy vale para mañana martes tenemos Associated British Food ABF que estos son los dueños de los Primarks la cadena de ropas que hay por aquí por España bueno que se ha popularizado bastante en España tenemos también la de Simarex Energy de Estados Unidos Emerson la cadena hotelera Marriott y la de World Tower igual que publica mañana martes para el día miércoles pues tenemos la de CenturyLink que vimos que ya tuvo movimientos importantes la semana pasada Equifax que a ver si tenemos un buen dato y logra remontar todo lo que bajó con los escándalos que tuvo el mes pasado luego tenemos la de Ologic que igual publica esta semana y que tuvo un movimiento importante la semana pasada y bueno por destacar otra la de 21st Century Fox que también publica para el día jueves tenemos la de Burberry Group la marca de ropas bastante conocida también tenemos a NVIDIA que es la empresa que crea los componentes que utilizan los ordenadores que están minando actualmente bitcoins y otras criptodivisas y bueno esta empresa ha tenido una subida brutal este último año y prácticamente está en perfecta correlación con el bitcoin ha tenido una subida incluso mayor que el bitcoin en estos últimos 12 meses vale si contamos las últimas 52 semanas el crecimiento en porcentajes de NVIDIA ha superado incluso la de bitcoin vale tenemos luego la de Perrigo y la de Walt Disney que bueno la semana pasada leí una publicación que decía que iba a romper acuerdos con Netflix o que se habían acabado los acuerdos no lo recuerdo bien y que iba a empezar a implementar su propia plataforma vale así que bueno Netflix igual vimos que tuvo movimientos importantes la semana pasada y a ver qué es lo que pasa vale sin duda está todo bastante interesante pasemos a ver ya directamente las gráficas comenzando como siempre por el Dow Jones Industrial de Estados Unidos y bueno vamos a cargar la página para verlo en el streaming bueno vamos a tener que recargar la página bueno vamos a ver ya vale y aquí tenemos el Dow Jones Industrial esta última semana pues tuvimos una pequeña subida fijaros que no hemos llegado a los 24.000 pero la tendencia alcista continúa y seguimos marcando máximos históricos fijaros esta última semana bueno que ha tenido un pequeño movimiento y estamos en zona de la resistencia de nuestro canal de corto plazo vale así que bueno perspectivas para las próximas semanas yo me esperaría más una pequeña corrección por lo menos para interactuar con las medias móviles de 8 o incluso la de 13 semanas pero a medio plazo sí que es verdad que va a llegar a los 24.000 y de esto no hay duda vale vamos a mirarlo un poco de forma mensual para que veáis en qué momento estamos o en dónde estamos situados vale vamos a ampliar la gráfica y fijaros que estamos en máximos históricos aquí tengo la gráfica de este 1993 bueno vamos a ponerlo desde 1995 y fijaros que ha sido brutal fijaros en 2007 el bajón que pegó con la crisis y fijaros ahora en 2016 que esta misma bajada de la que hemos tenido ahora en este último periodo y fijaros que empezó esta subida prácticamente en vertical justo cuando entró Trump a la Casa Blanca vale así que bueno hay mucho movimiento interesante aquí vale si trazamos un canal vamos a borrar un momento esto incluso podemos ampliar la gráfica vale os estaba diciendo que si trazamos un canal fijaros esa línea de ahí y bueno luego si se unimos esta por aquí ahora mismo estamos en por encima de del canal o sea ya no nos hemos salido prácticamente a la misma distancia que tenía este canal pero si trazamos otro canal más o menos por ahí bueno esta ha salido un poco alejada vamos a trazar una paralela sería más o menos por ahí y si trazamos la paralela de la resistencia pues vemos que nos daría más o menos por aquí que ahí sería la paralela tendría que estar un poco más abajo para tocar estos puntos pero más o menos la paralela estaría ahí y ahora mismo pues nos encontramos prácticamente en la resistencia es decir que tenemos una gran sobre compra así que bueno lo que os estaba comentando después de esta subida que seguramente lleguemos a los 24.000 o incluso puede que pasemos los 24.000 porque fijaros con que fuerza está subiendo el precio lo que nos vamos a encontrar después va a ser una corrección brutal no como la de 2007 pero si va a ser importante si nos pillan el lado equivocado vale fijaros que ahora mismo esto está en un punto prácticamente insostenible estamos en vamos a poner el lápiz estamos en niveles astronómicos y si tenemos en cuenta la cantidad de derivados y el apalancamiento que están teniendo instituciones de inversión no sería factible que el mercado tuviera un retroceso como el que hemos tenido en 2008 eso arruinaría a un montón de bancos por no decir prácticamente todos y bueno no creo que dejen que eso ocurra así que lo que podemos encontrar bueno lo que podemos esperar es que el precio llegue a tocar los las medias móviles que estaba comentando antes que son los niveles óptimos para tener una subida entre comillas estable vamos a ponerlo otra vez en semanas y bueno para que esto siga el mismo patrón que ha seguido fijaros aquí que tenemos un pequeño canal bueno fijaros aquí que tenemos un pequeño canal pues para que esto siga subiendo fijaros que tendríamos que llegar hasta la media móvil de 8 semanas que es la media de color verde vale incluso de ahí podríamos llegar a la de 13 semanas y prácticamente llegaríamos a lo que es el soporte de nuestro canal de corto plazo vale que son estas líneas discontinuas así que bueno previsión que vamos a llegar a los 24.000 seguramente de eso no va a caber duda pero mucho cuidado con la gente que vaya a entrar ahora porque no es un buen momento para entrar habría que esperar un mejor precio vale vamos a esperar si eso hasta el próximo trimestre que sería el de el año que viene ya de 2018 para que esto tenga una corrección y podamos aprovechar la siguiente temporada de publicaciones para para poner nuestras operaciones vale pasamos a ver el Nasdaq 100 de Estados Unidos y aquí pues la semana pasada igual tuvimos una vela alcista fijaros que os estaba comentando que por encima de de esta resistencia y vamos a llegar a la al siguiente nivel que sería la resistencia de nuestro canal principal y ahora mismo nos encontramos a medio camino la gente que haya entrado en estos niveles pues sería buen momento para empezar a coger beneficios o mover los stops vale porque aquí bueno fijaros la última subida que tuvimos que bueno vamos a coger esta subida no llegamos a tocar la resistencia y antes de de llegar a tocar la resistencia pues se produjo una bajada que nos llevó al soporte de nuestro canal que está prácticamente coincidiendo con la con la media móvil de 21 semanas que está de color azul por debajo tenemos la de 26 semanas que es la de color amarillo vale así que puede ser que no no lleguemos a tocar la la resistencia todo dependiendo de cómo evolucionen las empresas que componen este perdón este índice y que se produzca un pequeño retroceso en el cual vayamos a interactuar con con estas medias móviles vale fijaros que las medias de de 8 y de 13 semanas que son las medias móviles rápidas no son buenos niveles para para ver hasta dónde va a llegar el precio fijaros aquí que se detuvo justo en la media móvil de de 8 semanas de ahí bueno pasó a la de 13 que está pegada y luego la de 21 que está ahí y ahí es donde se detuvo en esta ocasión vale aquí igual estuvo a punto de rozar la media móvil de 13 semanas no la llegó a tocar pero ahora después de esta subida si podría ser posible que lleguemos a tocar esta media móvil así que bueno aunque hay muchas probabilidades de que marquemos un máximo y de que el precio llegue incluso a sobrepasar la la resistencia mucho cuidado con la con la volatilidad vale esta gráfica igual vamos a verlo en gráficas mensuales para que veáis dónde estamos situados en en la historia de de este índice y fijaros la la subida que que ha tenido vale quedaros bien con con este patrón porque se repite muchísimo y os estoy hablando de este famoso cap and handle vale que hemos tenido y esto los que estéis siguiendo las criptodivisas y bueno no solo criptodivisas vamos a ver que este patrón se ha estado repitiendo en prácticamente todos los activos y ahora mismo nos encontramos en zona de resistencia de hecho si tras hacemos una recta aquí y la paralela con este máximo pues ya estaríamos prácticamente en zona de resistencia así que aquí podemos tener una pequeña subida para llegar a tocar esta resistencia y luego el siguiente rechazo y probablemente otro cap and handle de hecho la 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 perspectiva que tienen muchos analistas de Wall Street no sólo para el Nasdaq 100 sino para los otros índices de Estados Unidos el Dow Jones y el SP500 es que llegue a niveles brutales y de hecho esto es bastante sostenible a lo largo del tiempo de hecho fijaros estos movimientos que tenemos aquí pues podemos tener un pequeño retroceso y volver a tener un movimiento igual de importante así que no es ninguna tontería que lleguemos a esos niveles ¿vale? lo que sí en este cap and handle es que el movimiento se adelantó bastante en 2013 pues ya empezó la subida en picada y bueno es algo que quería resultar por el movimiento normal hubiera sido una casi una curva perfecta ¿vale? fijaros que se adelantó todo este estrecho ¿vale? pasamos a ver el SP500 ¿vale? y aquí bueno veis igual que estamos en zona de máximos y en este caso pues nos encontramos por encima de la media móvil de cuatro semanas ¿vale? para las próximas semanas pues muy probablemente llegamos a tocar esta resistencia de aquí que está casi en torno a los 2700 puntos y bueno después de eso igual podemos tener la la corrección que que estábamos hablando bueno ahora en temporada de de publicaciones veis esta semana que publican empresas bastante importantes esto va a afectar a a la a la a la composición de del índice bueno de hecho si las las empresas sobre todo las que más capitalización tienen y más peso tienen en la composición de las AP500 van a subir esta semana pues este índice también también lo va a hacer es de lógica ¿vale? así que bueno aquí tenemos todavía margen de movimiento para aprovechar la pequeña subida que podemos tener hasta los 2700 si lo ponemos en gráficas mensuales pues fijaros que lo que tenemos es prácticamente lo mismo que el Dow Jones ¿vale? fijaros aquí que la subida que hemos tenido pues es prácticamente el mismo rango de movimiento solo que al contrario en esta subida que hemos tenido aquí ¿vale? si trazamos el canal y cogemos este máximo pues fijaros bueno ha salido un poco torcido pero lo podemos utilizar fijaros que aquí todavía tenemos rango de movimiento si cogiéramos este pequeño canal auxiliar pues ya veis que estamos prácticamente por encima de la de la resistencia de este canal así que bueno como ya hemos prácticamente sobrepasado y aún tenemos rango de movimiento muy probablemente podamos llegar a los 2800 e incluso a los 3000 que es donde donde está la resistencia aproximadamente ¿vale? así que bueno para el SP500 si hay mucho potencial alcista ¿vale? pasamos a ver ya la renta fija empezando con el bono a 10 años de Estados Unidos y bueno la última semana hemos tenido una semana positiva para la renta fija hemos tenido una subida y esta semana estamos continuando con esa subida pero fijaros que hemos llegado a un punto bastante importante que es la media móvil de 52 semanas que es esta de color rojo ¿vale? así que por encima de esta media móvil si es factible llegar a la media móvil de 21 semanas que está prácticamente en el mismo nivel que la resistencia en torno a los 126 puntos ¿vale? así que bueno todavía tenemos movimiento desde los 125 38 que estamos ahora hasta los 126 ¿vale? en los 126 pues volveríamos a reevaluar la situación vamos a ver cómo está la tendencia a largo plazo lo vamos a ver en gráficas mensuales y fijaros la subida que ha tenido la renta fija bueno los bonos de Estados Unidos ¿vale? ha sido brutal y si tenemos en cuenta lo endaudado que está Estados Unidos pues no tiene mucho sentido ¿vale? pero bueno vamos a trazar un canal de largo plazo a ver si podemos trazarlo bien ¿vale? y estaría más o menos ha salido un poco alejado pero estaría más o menos por ahí a ver si podemos trazarlo bien vale ahí si se nos ha salido bien ¿vale? estaríamos alejados de lo que el soporte de nuestro canal que está por debajo de los 124 puntos ¿vale? es decir que para la renta fija o sea para el bono a 10 años en este caso todavía tenemos margen de bajada fijaros que en las bajadas que se ha producido y bueno eso lo podéis comprobar que prácticamente todas las bajadas que se han producido se producen antes de una crisis fijaros aquí en 1986 bueno a principios de 1987 y después de la crisis pum subida en el 94 con la crisis de los bonos fijaros que tuvimos una bajada y luego una subida antes de la crisis de las.com fijaros la bajada que tuvimos y luego una subida en 2007 bueno 2008 tuvimos una pequeña bajada y aquí bueno se rompió este patrón que estaba siguiendo el precio pero ahora mismo en 2016 vimos que ha habido una fuerte bajada en la renta fija y aquí tenemos de margen todavía para llegar a niveles más bajos es decir que los 124 puntos no sería ninguna tontería para esto lo tendríamos que poner en contexto con lo que está pasando en los otros mercados fijaros que ahora mismo el mercado de de renta variable vamos a coger los índices para no andar con las empresas más importantes fijaros en el Dow Jones que está en máximos históricos fijaros aquí desde que está Trump en 2016 prácticamente sigue hace un año ha habido una bajada en la renta fija y una subida en la renta variable así que bueno si la renta variable va a empezar a caer lo lógico y bueno como la mayoría de los gestores de fondos de inversión son muy conservadores la renta fija es decir el bono a 10 años va a tener una subida es decir que bueno para resumir que podríamos llegar a los 135 puntos 140 incluso en caso de que de que esto de que la renta variable vaya vaya en bajada vale pero fijaros aquí que todavía tenemos un pequeño margen para ir a la baja es decir que la bajada que ha comenzado aquí bueno que comenzó en 2013 todavía puede puede seguir teniendo fuerza para llegar a niveles más más bajos vale vamos a pasar al bono a 30 años y nos vamos a encontrar pues prácticamente con lo mismo vale la única diferencia es que aquí si hemos llegado al soporte del canal de largo plazo fijaros aquí pero igual tuvimos una vela alcista la semana pasada y en este caso si estamos por encima de la media móvil de 52 semanas es decir que ya estamos en la media móvil de 21 semanas en torno a los 154 puntos y podríamos ir camino a los 156 puntos vale y esto igual vamos a mirarlo en contexto en gráficas mensuales y aquí igual podemos ver que la la subida ha sido brutal fijaros desde 1986 ha sido una subida prácticamente sin parar de hecho aquí igual podríamos trazar un canal a ver si lo podemos trazar bien vale bueno aquí ya veis que igual tenemos margen de movimiento vale en este caso podríamos llegar a los 148 puntos que es más o menos el nivel donde tenemos el soporte esta zona de aquí y bueno lo que os estaba comentando que podríamos llegar a estos niveles así que bueno ya veis como estamos situados en el largo plazo y veis que la tendencia es claramente al system así que bueno aunque hayamos tenido una bajada el año pasado no la fuerza alcista todavía no nos ha acabado para eso tendríamos que estar pues por debajo de los 130 por debajo de los 130 ya podríamos considerar un movimiento bajista a largo plazo en la renta fija de Estados Unidos vale pasamos a ver el euro stock 50 y aquí ya veis la semana pasada que tuvimos una vela alcista ya estamos con beneficio los que hayáis entrado en estos niveles que es cuando hace tres semanas o si hace tres semanas el mes pasado cuando estábamos dando la señal de entrada así que bueno ya estamos casi a la mitad y camino a los 3900 puntos vale así que bueno si esto se mantiene que lo más probable llegamos a los 3900 es decir que bueno los que no hayáis entrado aún todavía podéis entrar por encima de los 3750 más o menos a ver si lo podemos ver bien si más o menos 3750 que son estos picos de aquí pues por encima de esto podríamos considerar una orden es decir que en estas zonas tendríamos que volver a revaluar la posición si la tenemos abierta vale así que bueno aquí todavía hay movimiento que podemos aprovechar si lo vemos a largo plazo fijaros aquí que igual tenemos una especie de cap and handle vale pero todavía no hemos llegado a estos niveles es decir que la tendencia a largo plazo del euro stocks va a ser los 4500 es decir una tendencia alcista así que no sería de nada raro que veamos movimientos brutales a lo largo de los próximos meses que nos lleven a los 4500 y bueno fijaros en el tipo de cambio euro dólar que ha comenzado la bajada y de hecho el banco central se está bueno está haciendo todos los esfuerzos posibles por mantener el euro en mínimos aunque digan que no esto va a ayudar mucho a que el euro stock llegue a estos niveles porque un euro barato va a favorecer a los inversores para que adquieran acciones más baratas vale así que bueno los 4500 pues no es una tontería para dentro de unos cuantos meses pasamos a ver el DAX 30 de Alemania y bueno lo que os digo siempre que el movimiento es muy muy similar al del euro stocks y fijaros aquí igual que la semana pasada pues tuvimos una gran vela alcista que nos llevó casi a los 13 470 puntos y bueno todavía tenemos un movimiento para llegar a los 14 mil aquí igual pues habría que ir moviendo los stocks e incluso tomando beneficios porque por mucho margen que tengamos aquí de subida y bueno el patrón técnico y todos los datos fundamentales nos digan que esto va a llegar a los 14 mil puntos puede ocurrir todo lo contrario que antes de llegar a los 14 mil puntos vamos a tener una bajada que nos pueda llevar nuevamente a los 13 mil y de ahí la subida así que mucho cuidado con las operaciones sobre todo cuando lo lo tenéis en beneficio que eso es más eso bueno jode más perder una operación que estaba en un principio en beneficios así que bueno como decimos siempre toma de beneficios siempre que se pueda y en este caso pues ya tenemos casi más de un 60% del movimiento que es todo esto ya es buen momento de tomar beneficios si lo vemos a largo plazo en gráficas mensuales pues nos vamos a encontrar con con esta gráfica de aquí vemos que igual estamos en máximos históricos y a ver vamos a trazar líneas de soporte y de resistencia bueno líneas de tendencia vale si cogemos aquí tendríamos una una línea de tendencia que actuaría como soporte y aquí empezaría pues ya la fase inclinada si cogemos la paralela la trazamos hacia el futuro bueno lo unimos con estos puntos y bueno ya veis que estamos por encima de esa resistencia pero si lo trazamos con con este otro máximo pues ya vemos que la graf el canal empieza a ampliarse así que aquí si tenemos bastante rango de movimiento por lo menos para llegar a los 14.000 puntos que es más o menos esta resistencia de aquí así que bueno ya veis donde está situado el el DAX 30 ahora mismo estamos en máximos históricos para que veáis a quien ha favorecido toda la crisis que ha habido en la zona euro vale se han desplomado empresas en España se han desplomado empresas en Grecia e Italia pero fijaros que el DAX 30 se encuentra en máximos históricos cosa que ningún índice europeo se encuentra ahora mismo vale vamos a pasar al FTSE de Reino Unido al FTSE 100 y aquí bueno hemos tenido una pequeña subida pero no hemos logrado sobrepasar el máximo de 52 semanas que está en torno a los 7600 puntos vale así que bueno seguimos en el mismo planteamiento que la semana pasada por encima de de este máximo podemos considerar una compra hasta la resistencia o hasta antiguos máximos que en este caso si los vamos a encontrar pero bueno los 7800 pues es un punto bastante probable vale en caso de que lleguemos a sobrepasar este máximo vale en todo caso la media móvil de 21 semanas y de 26 semanas que en este caso están en convergencia pues van a ser un punto bastante bueno para poner los stops o bien para poner un orden en corto hasta la media móvil de 52 semanas que es esta de color rojo vale así que bueno el rango de movimiento estaría entre la media móvil de 21 y la de 52 semanas y por encima del máximo de 52 mientras estemos en este pequeño rango de aquí pues no vamos a encontrar ningún movimiento en claro vale esto si lo vemos en gráficas mensuales para bueno seguir con la dinámica fijaros que tenemos bueno no nos da el histórico completo pero nos podemos hacer una idea de donde viene el precio vale de bastante más arriba fijaros que aquí teníamos un máximo que es esta zona de aquí bueno donde le costó bastante superarla que son los 6800 puntos el máximo antes de la crisis y de 2014 y ahora mismo pues estamos en un en un punto superior fijaros que tenemos trazado un canal desde 2008 desde el mínimo que tuvimos bueno está el cierre del mes que esté de color azul y fijaros que aún tenemos margen de movimiento y bueno si seguimos con el comportamiento que está teniendo el FTSE en los últimos años fijaros que no estamos viendo solo lo que ha pasado el año pasado lo que ha pasado hace tres años ahora mismo nos estamos yendo a lo que ha pasado hace diez años o incluso atrás vale fijaros el comportamiento que ha estado teniendo aquí hemos llegado bueno hemos empezado en el soporte hemos llegado a la resistencia no hemos llegado al soporte en estos casos pero la resistencia pues prácticamente se ha estado respetando aquí bueno trazaríamos una línea paralela que sería nuestra resistencia vigente vale porque es ahora mismo la que más próxima está al precio actual vale fijaros que en este caso aquí igual no llegamos a tocar la zona del soporte no bueno no no tuvimos cierres en torno a ella si tuvimos picos no como aquí que si tuvimos un largo periodo en el que el precio estuvo estancado y bueno tanteando en esta zona fijaros que después de eso llegamos a la resistencia y nuevamente vamos digo al el largo plazo para los próximos meses si sería bastante factible tener el Futsi en torno a los 8000 puntos vale es decir que a los 8000 vamos a llegar no sé bien en cuánto tiempo pero si consideramos operaciones a largo plazo o sea meses vista si sería una buena opción incluir empresas del SP digo del Futsi 100 de Reino Unido vale tenemos la de ABF BP la petrolera bueno hay bastantes empresas interesantes y bueno si os metéis al Futsi 100 os vais a dar cuenta que la volatilidad que hay en este en este mercado en el mercado inglés pues es bastante brutal de hecho hay empresas que cotizan por encima de los mil mil pounds de las mil libras como es el caso de ABF que publica esta semana y que la vimos hace un rato vale pasamos a ver el Nikkei 225 de Japón y aquí bueno ya veis que hemos tenido una gran vela alcista la semana pasada hemos pasado los 22.000 puntos y nos estamos situando en torno a los 22.500 que es donde teníamos el punto objetivo para esta semana así que bueno llegados a este punto con mucha mucha probabilidad vamos a tener un retroceso que nos lleve a interactuar por lo menos con la media móvil de cuatro semanas fijaros que la de ocho semanas igual se está quedando bastante alejada así que es bastante necesario que haya una pequeña distribución un pequeño movimiento lateral hasta interactuar con estas medidas móviles cuando tenemos niveles de sobrecompra fijaros como es el caso de aquí a principios de bueno finales de 2016 tuvimos una no perdón en octubre noviembre de 2016 si a finales de 2016 estaba bien perdón tuvimos un nivel de sobrecompra y las medias móviles igual se quedaron bastante alejadas pero no tuvimos una distribución como tal sino que tuvimos un movimiento lateral vale esto se da muchas veces sobre todo cuando tenemos subidas en escalera alcista bueno en forma de escalera vale que sería más o menos una subida aquí en este caso llegado a este punto si tuvimos una distribución que se ocurrió en abril más o menos si entre marzo abril pues tuvimos una distribución y bueno se podría decir que desde entonces pues hemos tenido una subida continua sobre todo en los últimos bueno lo último el último semestre que llevamos de año si hemos tenido una subida bastante importante y esto bueno vamos a verlo en gráficas mensuales vais a ver lo más curioso del nikkei es que bueno aunque aquí parezca que estamos en máximos fijaros que estamos en los 22.666 puntos si echamos la vista atrás nos vamos a encontrar con que no estamos en zona de máximos sino que tenemos el famoso patrón que os estaba comentando antes que es el cap and handle vale bueno a ver si podemos centrarlo bien vale fijaros el patrón cap and handle bonito que tenemos aquí de hecho bueno aquí ya tuvimos una zona de suelo un canal lateral fijaros la zona de acumulación y los movimientos alcistas que hemos tenido posteriormente y ahora mismo pues fijaros hacia donde nos vamos a dirigir tenemos los 37.500 por delante así que las empresas del Nikkei bueno las empresas japonesas pues pueden ser bastante interesantes el incluirlas en nuestro portafolio lo único que tenéis que tener bastante cuidado con el yen japonés porque bueno ahora vamos a ver la gráfica pero está divisa bien podría llegar a desplomarse si bueno si la economía va tal como está japonés uno de los países si no es el más endeudado creo que es el más endeudado del mundo que tiene un endeudamiento neto de 200% es inestimal bueno por encima del 200% lo cual es brutal es el doble que Estados Unidos y es el país que está que se está usando para financiar el yen japonés es la divisa más barata del mundo y es la que muchas instituciones utilizan para financiarse adquieren yenes bueno prestamos en yenes a tipos de interés del 0% compran divisas que tienen una mayor proyección o bueno un mayor potencial alcista a largo plazo que es el famoso carry trade y bueno aprovechan todo esto para para hacer bueno dinero en este caso así que bueno aquí estamos en una zona de máximo con lo cual fijaros lo que os estaba diciendo que el pequeño retroceso que podamos tener sería para superarlo si no llegamos a tener este retroceso que bueno tiene pinta que no vaya a haber dicho retroceso la subida si puede ser considerable vale de hecho tenemos todo este margen para subir no vamos a subir de golpe pero a lo largo de este próximo año si vais a ver que vamos a tener máximos en el en el Nikkei 225 vale pasamos a ver el Shanghai Composite de China y con esto bueno terminaríamos el apartado de índices y aquí bueno veis que seguimos en el mismo rango lateral no hemos tenido prácticamente movimiento desde mediados de agosto y bueno aquí poco que decir tenemos el máximo de 52 semanas en 3422 por encima de esto pues a los 3500 que es donde tenemos la resistencia vale aquí si la fuerza sigue siendo alcista y la tendencia sigue siendo claramente alcista vale vamos a verlo a largo plazo para que veáis donde estamos situados en el Shanghai Composite y vale aquí lo tenemos y esto igual que el Nikkei 225 pues es el famoso Cap & Handle vale fijaros en este caso que no hemos llegado al máximo de aquí por eso os digo que siempre que tenemos una proyección a largo plazo tenemos que ir vigilando los niveles intermedios en este caso pues aquí teníamos un pequeño punto pivote que es más o menos donde se detuvo el precio vale pero fijaros lo que hemos estado bueno lo que estamos teniendo ahora es otro Cap & Handle pues estos Cap & Handle pues no se producen de manera aislada sino que cuando se produce uno casi todas las veces por no decir todas las que yo no he encontrado se produce otro Cap & Handle vale así que fijaros la proyección que podemos tener en el Shanghai Composite igual bastante alcista vale pero si estoy hablando de largo plazo estamos yendo a más de un año vista vale aquí estamos en gráficas mensuales así que bueno se me olvidó lo que os estaba diciendo bueno que la proyección que tenemos pues es bastante bastante atrayente así que incluir acciones de o el propio índice en futuros o algún derivado que nos inspire confianza pues no puede no podría estar mal dentro de nuestro portafolio de inversión vale vamos a pasar ya a las materias primas vamos a empezar en este caso con el oro vale y aquí ya veis el el mínimo que que tuvimos la semana pasada llegamos a marcar bueno llegamos a tocar la zona del soporte y bueno parece ser que estamos marcando un nuevo mínimo relativo os estaba diciendo la semana pasada que el retroceso en caso de superar este nivel de la del canal de de color azul que tenemos aquí pues muy probablemente íbamos a llegar al al soporte de este otro canal que tenemos aquí que está más inclinado vale y fijaros que justo hemos llegado a este punto y ahora mismo vamos camino nuevamente a los 1300 puntos vale así que bueno para el corto plazo ya veis que los 1300 pues es un punto bastante factible y bueno eso sí por encima de los 1300 podríamos llegar nuevamente a máximos y los 1400 que es una zona bastante importante vale por encima de los 1400 pues ya tendríamos una bueno un gran movimiento que podríamos esperar esto vamos a verlo en gráficas mensuales igualmente y vais a ver en qué punto estamos en en esta materia prima en el oro vale fijaros que la subida que hemos tenido en bueno desde 2009 más o menos ha sido bastante importante hemos llegado a marcar un máximo en torno a los 1900 dólares y ahora mismo pues fijaros el otra vez el famoso cap unhander vale así que el que diga que esto no es una gran fase de acumulación pues no no sé qué qué pensará que es pero bueno aquí tenemos una gran fase de acumulación y lo que vamos a tener va a ser un oro explotando vale un oro por las nubes y bueno antes de decir nada más fijaros que bueno a ver si lo podemos centrar bien bueno fijaros que en estos puntos de aquí pues hemos empezado a tener bastante movimiento sobre todo aquí y bueno las pequeñas bajadas que esto ya se sabe por sanciones que han tenido los bancos por manipular tanto el oro como la la plata y bueno si pusiéramos una gráfica del dólar yen aquí veríamos que la correlación es perfectamente negativa o sea tenemos una correlación casi al 100% negativo es decir que el que el movimiento va va acompañado al del yen al del dólar yen y bueno si tenemos en cuenta que el dólar digo que el yen se está utilizando para financiar algunas operaciones que tienen los bancos es decir bueno ya os he explicado que como al ser la divisa más barata del mundo es barato obtener crédito con esta divisa y comprar luego otros activos ya sea otras divisas acciones bonos lo que sea japón es un un país o bueno el yen es una divisa que se utiliza para para financiar operaciones y del mismo modo han estado utilizando el oro sobre todo los bancos grandes para financiar otro tipo de operación en este caso lo que hacían es venta en corto de futuros del oro futuros en digo el oro en papel para obtener gratis dinero obtener un beneficio y poder financiar otros proyectos y esa es la manipulación que ha estado habiendo detrás del oro así que bueno fijaros que el yen se está utilizando para financiar operaciones y el el oro igual se está utilizando para financiar operaciones que tienen estos bancos así que bueno ya vi la proyección que tenemos para el oro y aquí lo que tenemos igual es un patrón de A B fijaros el movimiento AB luego el movimiento BC que estaría aquí y ahora lo que nos espera es un movimiento CD es decir que vamos a tener una subida igual de importante que tuvimos en 2007 bueno entre 2005 y 2011 pues vamos a tener un movimiento igual lo cual va a llevar al oro en torno a los 5000 dólares vale y bueno esto tampoco es ninguna tontería viendo el rango de movimientos que tiene a nivel mensual y viendo activos como es el caso del bitcoin tener una rentabilidad brutal vale así que mucho ojo con el oro vale si queréis comprar oro pues podéis comprar de forma física que es bastante seguro vale vamos a pasar a ver la plata y aquí pues ya veis igual que hemos tenido una semana bueno la semana pasada tuvimos un dojo una vela de indecisión y esta semana estamos comenzando con una fuerte subida vale fijaros lo que llevamos de semana ya hemos llegado a los 17 con 22 tenemos aquí la media móvil de 22 semanas y la resistencia como puntos objetivos vale luego tenemos los 18 puntos y el máximo de 52 semanas en los 18 con 71 dólares vale así que bueno aquí la plata igual mucho potencial alcista tanto en el corto como en el largo plazo si lo vemos a largo plazo vamos a poner la gráfica mensual fijaros que tenemos la plata prácticamente en zona de mínimos bueno si trazamos aquí la directriz estamos ahora mismo en zona de mínimos aquí lo que tenemos es igual una gran fase de acumulación y lo que os estaba contando antes el famoso patrón cap and handle vale que este patrón se repite muchísimo ya estáis viendo el el nikkei 225 de japón que ya está a la mitad el bitcoin que no sé cuántos cap and handle se habrá hecho ethereum igual lo ha hecho litecoin si nos ponemos con divisas incluso el dólar ha hecho el patrón cap and handle vamos que este patrón lo encontramos en todo lado vale en el caso de la plata pues fijaros que tenemos niveles aquí en torno a los 20 puntos una zona de resistencia que podría ser nuestro punto de entrada pero fijaros aquí que si entramos en estos niveles pues estamos comprando plata a muy bajo coste para poder aprovechar un movimiento muy probable al sistema vale fijaros que ahora mismo estamos en 17 con 22 y tenemos un máximo en 52 dólares y bueno no os voy a decir hasta donde están dando algunos expertos en plata que pueda llegar la plata ya estamos por encima de los mil dólares así que bueno fijaros el potencial que tiene este metal vale vamos a pasar al petróleo y aquí bueno ya veis que hemos llegado al máximo bueno hemos marcado un máximo de 52 semanas en torno a los 57 dólares ya hemos sobrepasado los 57 que es el punto objetivo que yo tenía y bueno ahora podemos continuar hasta los 60 que es donde tenemos la media móvil de 208 semanas vale así que una vez superado este nivel pues los 64 puntos es bastante factible de hecho el petróleo yo creo que si va va a comenzar a remontar y va a volver a estos niveles si lo vemos a largo plazo vais a ver el el posible detonante que puede haber para que los mercados empiecen a retroceder nuevamente y bueno fijaros fijaros la bajada que tuvo en 2009 y fijaros la subida que tuvo después esta subida fue la que aprovecharon empresas de Estados Unidos sobre todo las que están por la zona de Texas para innovar con la hidrofractura y así optimizar bueno extraer más petróleo de donde ya no se podía extraer vale porque con este método se puede extraer de petróleo de mucha más profundidad y todo esto lo hicieron con dinero prestado de los bancos y estos bancos se encargaron de distribuir toda esta deuda corporativa que tenían estas empresas o sea deuda basura en planes de pensiones otras empresas ETFs vamos por todo lado estas empresas y estos bancos pues tenían la expectativa la firma creencia de que el petróleo iba a llegar a máximos como es el caso que teníamos aquí a los 150 o que por lo menos se iba a mantener por encima de los 100 dólares y bueno tenían un top en los 80 dólares que es donde ellos daban que se iba a detener el petróleo pero que ocurrió después pues fijaros el desplome que tuvo el petróleo y con este desplome igual las pérdidas en estas empresas pues fueron brutales vale así que bueno yo no sé cómo no han acabado reventando estas empresas porque yo he visto algunas empresas de estas ahora mismo no me acuerdo el nombre de alguna de ellas pero prácticamente llegaron a cero y volvieron a meter capital de forma brutal para sostener esa empresa pero son empresas que ahora mismo no valen nada y bueno con lo que estábamos el petróleo pues tenemos aquí la la trayectoria aquí tenemos una especie de hombro cabeza hombro invertido que está un poco deforme pero bueno ya estamos por por encima de de los 41 dólares y camino a los 65 o 64 dólares vale así que bueno los 64 dólares pues no es ninguna tontería si seguimos con el con el patrón y bueno si cogiéramos aquí igual pues esto podría ser un una especie de cap and handle solo que aquí no hemos tenido una subida en picada vale hemos tenido una subida progresiva pero igual podemos encontrar aquí el famoso cap and handle así que bueno el potencial para el petróleo tanto el crudo como el brand pues es bastante alcista vamos a ver el brand que es el de referencia de londres y aquí igual en este caso si hemos llegado a la media móvil de 208 semanas prácticamente estamos en los 64 dólares y el nivel de la resistencia de nuestro canal auxiliar vale aquí bueno vamos a verlo en gráficas mensuales para que veáis igual donde estamos situados y aquí bueno tenéis el mismo el mismo dibujo si trazamos una línea uniéndolo los máximos tendríamos más o menos un canal bueno una línea de tendencia bajista vale así que bueno como ya hemos llegado a estos puntos en repetidas ocasiones ahora mismo el nivel a largo plazo al que podríamos llegar pues es este este punto bueno si trazáis la línea bien que a mí me ha salido bastante torcida pero bueno se entiende vale es decir que el potencial para el petróleo a largo plazo es bastante alcista no solo a largo plazo sino a corto plazo también así que bueno podemos aprovechar ahí movimientos bastante buenos perdón ahora sí vamos a empezar ya con las divisas y vamos a ir con el índice del dólar americano aquí bueno ya os estaba comentando que la media móvil de 26 semanas pues es una una media bastante importante en este caso y es donde el precio está tonteando fijaros que nos encontramos en torno a los 95 bueno por debajo de los 95 puntos y el es el punto al cual podríamos poner la la orden de entrada fijaros que el indicador momentum igual no nos está dando señal de retroceso pero si es muy probable que tengamos un pequeño una pequeña bajada por lo menos hasta la media móvil de 21 semanas es decir los 94 puntos vale pero a largo plazo la tendencia para el dólar si es muy 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 alcista de hecho bueno esta bajada ya la estábamos anunciando nosotros hace ya bastante tiempo el año pasado a comienzos del año pasado y bueno ya se produjo pero como estaba diciendo en vídeos pasados el hecho de que hayamos tenido una bajada importante en el último año no significa que estemos en mínimos en el en el dólar de hecho si lo vemos a largo plazo vais a ver dónde estamos situados en qué punto de la historia por así decirlo estamos situados vale y aquí bueno ya podéis adivinar qué patrón es este igual tenemos el famoso cap and handle vale así que bueno fijaros las subidas que ha habido aquí después de una gran fase de acumulación y aquí estamos teniendo la continuación del cap and handle así que el dólar va a subir y va a subir de una manera brutal y esto bueno si lo acompañamos a que pueda haber ventas generalizadas en varios índices o bueno puede haber caos en los mercados los gestores de portafolios que tienen un perfil más tradicional pues van a acudir al dólar y de hecho están acudiendo al dólar así que bueno ya veis que si compramos dólares ahora en este mismo punto en este mismo momento vamos a tener una rentabilidad bastante importante a largo plazo vale si aprovechamos este dinero a su vez para comprar empresas baratas pues fijaros la rentabilidad que podemos obtener a largo plazo vale así que fijaros hacia dónde vamos a ir en el largo plazo pero a corto plazo pues ya vi los niveles que tenemos que vigilar de hecho tenemos un máximo en 103 el máximo de 52 semanas que es el que tendríamos que batir pero bueno sin duda vamos a ir muy por encima de estos niveles y de hecho bueno estamos ahora mismo en una zona de soporte ahora mismo lo que estaba diciendo es que podemos tener un rebote esta semana o la semana que viene llegar hasta estos niveles de aquí que es en torno a los 94 puntos y desde aquí pues ya comenzar nuevamente una subida vale perdón vale en todo caso bueno por debajo de la media de 208 semanas ya sabéis que tenemos el mínimo a los 91 dólares otro movimiento que podríamos aprovechar en caso de que esto se dé la vuelta pues ya sabéis que los mercados pues son muy no inestables sino imprevisibles y bueno el que diga que sabe hacia dónde va a ir un determinado activo está mintiendo vale porque nadie absolutamente nadie a no ser que estemos al nivel de un presidente un gobernador de banco central o un presidente de alguna corporación importante no vamos a poder adivinar hacia dónde va a ir el precio vale simplemente podemos trazar puntos probables hacia dónde puede dirigirse el precio y en base a eso actuar vale por eso es que nosotros tenemos varios niveles de como puntos objetivos vale fijaros aquí que yo tengo los 94 los 93 los 91 y en bueno si nos metemos en gráficas más pequeñas en gráficas diarias por ejemplo podemos aprovechar pequeños movimientos con un nivel de apalancamiento moderado vale así que bueno las pérdidas que podemos ir teniendo con operaciones pues las podemos ir recuperando rápidamente en estos pequeños movimientos vale bueno le he dado atrás sin querer pero bueno ahora volvemos a cargar la gráfica y vamos a pasar al euro dólar perdón vamos a ponerlo en streaming vale y vamos con el euro dólar perdón vale bueno aquí la última semana igual veis que tuvimos una vela de indecisión y al igual que en el índice del dólar americano nos encontramos en niveles de la media móvil de 26 semanas en torno en torno a los 1,16 dólares vale aquí si tenemos margen de movimiento hasta los 1,14 con 59 que es donde tenemos el soporte así que bueno es un movimiento que podríamos aprovechar vale a medio plazo bueno yo si me esperaría una continuación de la subida pero esto es ya más improbable es decir que vayamos a tocar estos niveles de aquí que bueno yo me esperaba que en esta subida pues llegáramos a tocar este nivel de aquí cosa que no ocurrió y tuvimos el retroceso pero bueno yo todavía sigo teniendo las probabilidades de que podamos llegar a estos niveles aunque bueno en este caso es bastante improbable debido a todas las políticas que está llevando a cabo el banco central europeo vale vamos a verlo a largo plazo y vais a ver en que punto estamos situados porque bueno es bastante importante saber en que momento estamos y bueno en que punto de la historia estamos situados y aquí bueno tenemos la línea de tendencia que fijaros que se ha respetado bastante bien de hecho se ha tocado bastantes veces aunque aquí bueno no lo tocamos pero si estuvimos muy cerca y aquí lo volvimos a tocar y yo esperaba que en esta subida pues volviéramos a tocar esta esta resistencia así que bueno mientras no estemos por debajo de los 1.1459 que es este soporte de color negro que tenemos aquí pues yo estaría viendo más un rebote en esta zona pero bueno como las bajadas se están produciendo de manera bastante rápida si es cierto que podemos llegar a niveles más bajos y volver a los 1.04 o 1.05 pues con bastante tranquilidad vale pero bueno que lo tengáis en cuenta que podríamos tener un pequeño movimiento para aprovechar o bueno no es tan pequeño pero si podemos tener un movimiento importante interesante para aprovechar pero bueno como os digo siempre vamos sobre niveles vamos de un nivel a otro y hasta no superar ese nivel pues no vamos a pasar al nivel siguiente en este caso este sería el último nivel vale bueno ya veis en que punto estamos fijaros la devaluación que ha tenido la divisa el euro en 2015 fijaros que en 2015 fue cuando empezaron con la expansión cuantitativa que es la política que está siguiendo el banco central más o menos por estas fechas que es cuando yo empezaba a operar no bueno yo empecé antes yo empecé en 2013 a finales de 2013 así vale que bueno esta fue la bajada que aproveché yo tuve bastante suerte porque en esa época bueno suerte ya tenía bastantes conocimientos en macroeconomía y bueno si veía que iba a haber una importante bajada solo que no me esperaba que fuera tan brutal como la que tuvimos aquí vale así que bueno gran parte de esta bajada yo si la perdón yo si la pude aprovechar y bueno ahora mismo estamos en un momento indeciso indeciso porque los bancos centrales pues por un lado no están sabiendo reaccionar de la manera más adecuada y por otro lado los inversores pues no ven el riesgo que hay tras los mercados y están corriendo tras el dinero de la tonto como como se dice bueno como se dice bueno así que ya veis donde estamos y bueno ya veis los niveles que tendríamos que vigilar vamos a pasar al dólar pound y aquí ya veis que hemos llegado a nuestro punto objetivo que es la resistencia de este pequeño canal bajista vale después de tocar el soporte pues ya veis el movimiento que estábamos nosotros comentando en vídeos pasados y que llegamos a cumplir y bueno ahora mismo pues podríamos tener nuevamente un pequeño retroceso y la media móvil de 104 semanas en este caso nos podría dar la entrada para un pequeño corto hasta la resistencia que tenemos digo hasta el soporte que tenemos aquí que está por encima de los 0.74 libras vale fijaros en el indicador momentum que sigue estando por debajo del nivel 0 no hemos tenido cierres por encima y fijaros que está volviendo a bajar así que la bajada pues ya la tenemos confirmada vale si vamos a tener una bajada en el tipo de cambio dollar pound es decir que la libra se va a apreciar pues va a ser menos atractivo tener bueno comprar nuevamente empresas acciones de empresas inglesas así que la bajada que os estaba comentando en el en el FTSE 100 a corto plazo podría producirse vale pero si a largo plazo si vamos a tener una una clara subida y bueno vamos a ver la la gráfica en gráficas mensuales datos mensuales y fijaros en el nivel en el que nos encontramos ahora mismo así que bueno ya veis hacia donde podríamos ir a parar nuevamente que sería esta zona de de soporte de donde venimos y bueno más o menos el Brexit empezó pues creo que por si por esta por esta línea alguna de estas velas de aquí fijaros la la bajada que tuvimos y la subida que tuvimos en el FTSE 100 vale así que bueno aquí podríamos tener igual un rebote en estas medias móviles de aquí y bueno fijaros al indicar momento en este caso casi nos está dando señal de venta así que la continuación que podemos tener en este movimiento pues si puede ser bastante interesante de aprovechar sobre todo si el índice del dólar americano sigue sigue bajando bueno aunque todavía no ha empezado a bajar pero si hay una bajada probable pues podríamos llegar a niveles más bajos si bien es cierto que a largo plazo si tenemos una una tendencia alcista para el tipo de cambio dólar para el índice del dólar americano a su vez eso va a impulsar la subida en los otros tipos de cambios es decir el dólar libra dólar yen dólar yuan incluso van a llegar a subir es decir que el dólar se va a apreciar con respecto a otras divisas vale si lo ampliamos más fijaros de de que puntos estamos viniendo ahora mismo tenemos un máximo aquí que bueno aquí esto podría ser una especie de capa en handle y aquí bueno después de esta subida hemos vuelto a tener una especie de capa en handle aquí aunque aquí si hemos tenido bastante volatilidad pero si se podría decir que es un capa en handle y ahora mismo pues podríamos volver a tener otro es decir que tendríamos un periodo de de fase de acumulación y una posterior subida vale así que bueno estos son los los comentarios a largo plazo para que lo tengáis también en cuenta vamos a pasar al dólar yen y bueno esta divisa me interesa bastante porque bueno así vais a poder entender algunas cuestiones fijaros que los 114.50 se están respetando y no los estamos pudiendo batir vale fijaros que ya lo rechazo una, dos y bueno ya venimos de antes igual una tercera vez y esta sería la cuarta vez que se rechaza este nivel así que puntos a corto plazo para el dólar yen pues pueden ser la media móvil de 8 semanas que es esta de color verde se encuentra en torno a los a ver si lo podemos marcar a los 113 a los 113 yenes perdón y la media móvil de 52 semanas que está muy próxima que es esta de color rojo y se encuentra en torno a los 112 con 50 vale así que bueno ya veis donde donde puede llegar a parar el yen en el corto plazo pero vamos a ver que es lo que estamos teniendo a largo plazo y aunque aquí parezca que estamos en zona de máximos y que hemos tenido una tendencia alcista desde 2012 desde 2012 perdón ahora mismo pues nos encontramos en zona de mínimos de hecho si ampliamos más la gráfica y nos vamos a casi 30 años atrás o incluso más fijaros que nos da data desde 1972 fijaros que en 1972 estamos bueno el tipo de cambio dólar yen estaba en 375 yenes es decir que un dólar se cambiaba por 375 yenes y desde entonces pues no hemos tenido más que bajadas hasta este punto que fue en 2014 que llegamos a superar este nivel pero seguimos en zona de mínimos y es por eso que el dólar que el yen perdón se utiliza para financiar operaciones porque es la divisa más barata la que más se ha devaluado y bueno ya podéis entender por qué Japón está tan tan endeudado vale bueno es un comentario que quería hacer para que veáis donde estamos situados y bueno los niveles que tendríamos aquí pues en este caso es este máximo este máximo y este máximo así que en caso de que la tendencia alcista que comenzó en 2016 en 2014 perdón continúe pues estos son los puntos objetivos es decir los 118 los 150 y bueno los 170 160 pero bueno en el corto plazo ya veis los niveles que tenemos las medias móviles de 52 semanas y la media móvil de 8 semanas vale incluso podríamos llegar a tocar la resistencia del canal bajista en torno a los 112 vale y bueno en órdenes largas pues podríamos llegar hasta los 118 que es donde tenemos el máximo de 52 semanas así que bueno ya ya veis en qué punto estamos en el dólar llena vamos a pasar al bueno le he dado a recargar otra vez perdón vamos a pasar ahora al dólar yuan y y Bueno, a ver si carga, vale. Vamos a la gráfica. Y aquí ya veis que no hemos tenido muchos movimientos, seguimos dentro de este triángulo. Pero, perdón, lo que sí hemos tenido ha sido una mecha que nos ha llevado hasta los 6,60 yuanes. Es decir que, bueno, la tendencia bajista parece ser que va a empezar a predominar otra vez. Es decir que podemos tener una posterior bajada de este tipo de cambio, ¿vale? Así que, bueno, ya veis los niveles que tendríamos que vigilar. En este caso sería el mínimo que tenemos aquí, los 6,57, con 76 yuanes. Y, bueno, de ahí para abajo tenemos el mínimo de 52 semanas en torno a los 6,44 yuanes. ¿Vale? Por encima la media móvil de 21 semanas y de 26 semanas, bastante importantes. Y en este caso tenemos la media móvil de 104 semanas, que está a punto de entrar en convergencia con la de 26 semanas, en torno a los 6,70 puntos. ¿Vale? Así que, mientras estemos entre los 6,57 y los 6,70, pues no vamos a tener ningún movimiento en claro. Si bien es cierto que la tendencia a largo plazo es alcista, pero ya hemos empezado a tener mínimos. Es decir que la tendencia se está empezando a dar la vuelta. Vamos a verlo en gráficas mensuales para que lo entendáis mejor. Y, bueno, vamos a ver desde dónde está viniendo el yuan. Fijaros que en 2003, bueno, en 2005, comenzó con su guerra de divisas. Empezó a devaluarse de manera brutal y de manera muy, muy rápida. Fijaros la bajada que tuvimos aquí. Bueno, Japón, digo, China es un país con una política de intervención por parte del Estado. Es decir que son países regulados. Tuvimos aquí un periodo en el que el tipo de cambio se mantuvo casi fijo. Y luego tuvimos otra fase de bajadas. Así que fijaros hasta dónde llegó el yuan. Lo cual no parece mucho, de 6 a 8 yuanes. Pero sí es bastante importante si lo multiplicamos por miles de millones. Así que, bueno, ya veis la guerra de divisas que empezó China. Y, bueno, la reacción que tuvo Estados Unidos fue igual a abaratar su divisa. De hecho, bueno, casi todos los bancos centrales empezaron a abaratar la divisa porque se hacía insostenible ser competentes en los mercados. Y ahora mismo, pues, estamos en punto, bueno, en un punto bastante importante que es lo 6.63 que, de hecho, tenemos un mechero a la baja y esto nos puede estar apuntando los niveles hacia los que vamos a, o sea, hacia los que podríamos ir a parar, ¿vale? En todo caso, sí vemos que el índice del dólar americano va a continuar con la subida. De hecho, bueno, ya vimos la subida bastante probable que tenemos a largo plazo. El tipo de cambio dólar yuan también va a comenzar a subir. Es decir, que podríamos registrar el yuan en zona de máximos. Y aquí, bueno, podría cumplirse un medio capa en Handel. ¿Vale? No tenemos la subida, pero podemos tener esta curva de aquí. Así que, bueno, fijaros el potencial que tiene igual de subida. Bastante importante, sobre todo para abatir este máximo que tenemos aquí. Aquí hay un movimiento bastante interesante que se podría aprovechar. Vale, vamos a pasar ya a las criptodivisas y vamos a empezar con el Bitcoin. Vale, fijaros que la semana pasada volvimos a tener otra gran vela de subida, otra vela alcista, brutal. Llegamos a los 7.800 o no recuerdo bien, 7.700 o por ahí. Y, bueno, nos quedamos a un paso de llegar a los 8.000 dólares, ¿vale? 8.000 dólares el Bitcoin. Si, bueno, si lo comparamos con las criptodivisas, el dólar se está desplomando. Fijaros el tipo de cambio, Bitcoin, dólar, Bitcoin, digo, Ethereum, dólar, Ripple, dólar, todas han tenido buenas subidas, buenos crecimientos. Y, bueno, el dólar se ha desplomado con respecto a estas criptodivisas. Así que, bueno, en el corto plazo, niveles que podríamos ir a visitar, tenemos la media móvil de 4 semanas y la resistencia de, digo, el soporte de nuestro canal, bueno, antigua resistencia, en torno a los 7.100 puntos, 100 dólares, perdón. Vale, así que, bueno, podríamos tener un retroceso, pero en todo caso el punto objetivo sería el 50% de esta vela, ¿vale? Y de aquí ya podríamos retomar la subida. Dudo mucho que volvamos a tener retrocesos hasta los 6.000 puntos, pero bueno, no podría ser factible. El caso es que el Bitcoin va a continuar con la subida y, de hecho, que llega a los 10.000, pues, si hace un año, cuando estaba en 800 dólares, me parecía muy factible y no me parecía ninguna tontería. Ahora, estando en los 7.000, casi 8.000 puntos, pues, es bastante obvio que va a llegar a estos niveles. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, lo comentaba a algunos compañeros sobre el Bitcoin y, bueno, hablábamos y tal, y yo les daba mi punto de vista y... La perspectiva que tenía del Bitcoin, de que podía llegar a los 10.000 dólares y, bueno, muchos no se lo creían, otros, bueno, me ponían caras raras, pero ya veis en qué punto estamos. Y, bueno, yo lo digo porque yo empecé con el Bitcoin cuando estaba por estos puntos. Bueno, incluso antes, pues, empezamos en 2016, fijaros que estaba por debajo de los 1.000 dólares, ¿vale? Así que, mejor momento para comprar Bitcoins, pues, no, no, bueno, sí lo había antes, pero este era un buen momento para empezar a comprar esta criptodivisa y fijaros el movimiento y el rendimiento que hemos tenido, ¿vale? Es brutal, ¿vale? No he visto ningún otro activo que suba tanto. Y esto vamos a verlo en gráficas mensuales y ya veis lo que hemos tenido. Fijaros aquí que aquí tuvimos el famoso patrón Kapanhandle. Después de la subida que tuvo en 2013, sí, 2013, hubo una bajada que llevó al Bitcoin nuevamente a mínimos y después de eso, pues, volvimos a tener una subida, pero fijaros hasta dónde nos llevó la subida, ¿vale? Este Kapanhandle, pues, se nos fue, bueno, se les fue de las manos y, de hecho, se ganó bastante dinero con esta criptodivisa. Así que, bueno, si el Bitcoin ha podido llegar a estos niveles, que, bueno, el Bitcoin en teoría, pues, no llega a ser nada. De hecho, si se va a Internet, pues, tendría, la gente que tiene Bitcoins tendría bastante dificultad, ¿no? Lo podría usar de manera inmediata y, bueno, es algo que puede desaparecer. Pero si nos fijamos en otros activos como el oro o la plata, activos igual que están infravalorados y que pueden llegar a tener un crecimiento igual de brutal que ha tenido el Bitcoin, en ese caso, son cosas físicas, pues, fijaros que no es ninguna tontería, ¿vale? Así que, bueno, la gente que diga que el oro o la plata no va a tener un rendimiento brutal, fijaros en el Bitcoin, el crecimiento que tuvo, pese al rechazo que tuvo por parte de muchos gestores de portafolio y, bueno, muchísima gente, de hecho, en la universidad, pues, no quieren oír ni hablar del Bitcoin, pero ya veis todo lo que ha subido y todo lo que está pasando dentro de esta comunidad. Yo creo que, al final, lo que pasa es que no entienden exactamente cómo funciona la tecnología del blockchain y gente de JP Morgan, como es Blitmasters, es una de las principales impulsoras y es alguien que está muy de lleno en el blockchain. Están haciendo cosas muy interesantes con esta tecnología. De hecho, bueno, Canadá intentó sacar su propia divisa, su propia criptodivisa, pero al final esto no fue posible y, de hecho, bueno, tampoco sería posible porque lo que hace único y especial al Bitcoin es que está descentralizado, que no depende de ninguna institución y de ningún gobierno, ¿vale? Sí, es cierto que ahora mismo están grandes instituciones detrás de esta criptodivisa y solo por eso se puede explicar la gran subida que ha tenido y el hecho de que respete también los patrones técnicos, pues, es síntoma de que hay mucho, muchísimo dinero detrás de, es decir, manos importantes, a la altura de grandes bancos que, bueno, a lo que os estaba diciendo, que se me ha olvidado, perdón, que, bueno, no hay ninguna tontería la subida que pueden tener los metales y yo no sé por dónde iba, pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que, bueno, puede ser un buen momento igual para entrar en nuestros activos viendo las subidas que ha tenido. Rusia igual se está empezando a meter con las criptodivisas. En muchos países ya se empiezan a aceptar como medio de pago y muchas empresas, bancos, están apostando fuerte igual por esta tecnología. Vale, vamos a pasar ya a Ethereum, que se está alargando bastante el vídeo, pero, bueno, quería mostraros las gráficas mensuales porque, bueno, me he estado encontrando algunos, eh... algunos chavales por internet que hacen preguntas, eh... bueno, que se nota que no saben bien en qué puntos estamos situados y, bueno, de vez en cuando viene bastante bien echarle un vistazo a largo plazo para hacer un seguimiento y hacer una interpretación de nosotros mismos de lo que ha estado pasando en estos niveles. Por ejemplo, si nos ponemos en gráficas de 2008, de 2000 o incluso de 1980, pues vamos a ver que hay ciclos financieros que se repiten, que no son lo mismo que los ciclos económicos, pero sí es bastante importante para la economía. Vale, los ciclos financieros de deuda son bastante interesantes y bastante fiables para hacer una proyección a largo plazo. Perdón. Vale, Ethereum ya vemos que ha estado tonteando en estos niveles, en la zona de los 300 dólares, y de ahí no se está moviendo, ¿vale? A largo plazo, pues yo me espero más una bajada, pero, bueno, tenemos aquí los 250, que nos puede hacer de soporte. Así que, por debajo de la media móvil que tenemos aquí de 21 semanas, sí podríamos aprovechar un pequeño movimiento hasta los 250 dólares. Y por encima, pues tenemos la resistencia de, bueno, antiguo soporte, nueva resistencia, del triángulo que formó el precio para llegar a los máximos que tenemos aquí registrados. Así que, bueno, esos son los niveles que tenemos que vigilar. Vamos a pasar a Ripple. Y Ripple ya veis el canal en el que estamos metidos. De hecho, el día sábado, fijaros que tuvimos un pico que nos llevó hasta los 0.24, que es una subida brutal para hacer en un día, pero, bueno, no es de las más importantes como he visto. Así que, bueno, ya tenemos confirmada la trayectoria para Ripple y ya veis hacia dónde vamos a llegar. Lo llevo comentando ya desde hace bastante tiempo. De hecho, lo estuve comentando cuando el Ripple estaba por estos niveles y fijaros el movimiento que pudimos aprovechar. Y ahora mismo que volvemos a tener la oportunidad de entrar porque no siempre se presenta una nueva oportunidad, pues sería conveniente volver a aprovecharlo, sobre todo considerando que el coste de adquirir un Ripple es muy, muy, muy mínimo. Vamos a pasar a Jota y ya con esto terminamos el análisis. Y, bueno, Jota veis que estamos tonteando igual en zona de mínimos. Fijaros aquí la resistencia de los 0.35 pues he estado tocando, pero no hemos tenido cierres claros por debajo de este nivel. Así que, bueno, aquí igual Jota es una de las criptodivisas por la que yo estoy empezando a apostar bastante fuerte y me espero una subida igual de considerable que la que tuvimos aquí. De hecho, fijaros aquí el patrón que tenemos, que ya no hace falta que os diga qué patrón es. Y, bueno, ya os dejo el comentario ahí. Así que niveles que tenemos que vigilar en este caso, pues las medias móviles nuevamente de 21 semanas y de 52 semanas, que son estas de aquí. ¿Vale? Por encima de estas medias móviles pues ya podríamos tener movimientos en claros hasta siguientes resistencias. Es decir, por encima de la media móvil de 21 semanas que está en torno a los 0.40 y algo centavos de dólar hasta la media móvil de 52 semanas o los 50 centavos de dólar y de los 50 centavos de dólar hasta los 60 centavos de dólar o 65 que es donde tenemos el máximo. Es decir, vamos de nivel en nivel. A no ser que tengamos operaciones más a largo plazo y tengamos una estrategia de cobertura para estas operaciones no podríamos, bueno, no sería recomendable tomar operaciones tan largas si no es como una buena estrategia de cobertura. Así que aquí, si vamos a largo plazo pues ya veis hasta qué punto vamos a llegar. Y Yota, bueno, yo la adquirí cuando estaba en 0.50 o 0.60 es decir, por estos niveles de aquí y fijaros la subida que tuvo y bueno, ya vi la distribución que hubo posteriormente y ahora mismo yo llevo adquiriendo Yotas nuevamente desde octubre. Así que, bueno, todas estas bajadas pues yo las he aprovechado como puntos de entrada para una operativa a medio plazo. Así que, bueno, con esto ya acabaría el análisis de la semana para terminar vamos a ver la página de coinmarketcap.com y bueno, vamos a mirar el crecimiento que han tenido las divisas o el rendimiento que han tenido las criptodivisas en los últimos 7 días. Fijaros que Bitcoin Cash ha subido casi un 40% brutal Ethereum Classic igual ha subido un 36% brutal fijaros los movimientos que hay EOS, igual que es otra criptodivisa que la estuve mirando hace tiempo ha subido un 50% en los últimos 7 días es brutal y si, bueno, vamos bajando vais a encontrar criptodivisas que han tenido rendimientos brutales la de Verge un 72% vamos a ver vamos a buscar alguna criptodivisa que haya tenido rendimientos brutales porque siempre hay rendimientos siempre están saliendo criptodivisas nuevas y como ya os dije las empresas que están lanzando estas ofertas públicas de divisas porque, bueno, es la única forma de adquirir algunas criptodivisas se están utilizando para financiar otro tipo de proyectos fijaros la de PodCoin que ha subido un 100% es igual la estuve viendo yo hace bastantes meses pero no llega a comprar de hecho, bueno tuvo un fallo en la orden de compra y no la llega a comprar pero así que la estuve siguiendo otras de las que más han subido a ver, vamos a bajar abajo fijaros la de Vcash que esta, bueno se lanzó hace bueno, no lo recuerdo bien ha subido un 158% los últimos 7 días vale, fijaros que los rendimientos son brutales no hay otro lugar otro mercado donde podamos encontrar dinero tan rápido y dinero tan fácil vale, fijaros Novacoin ha subido un 79% y vale 5 dólares 5 dólares y medio vale, es brutal yo me he llegado a encontrar joder, fijaros aquí que es de lo que os estaba hablando pues yo ya es la bueno, ya me he encontrado movimientos o rendimientos por encima de los 100 en este caso 736% en 7 días vale, ya me he encontrado rendimientos por encima del 1000% en poco tiempo una vez me encontré un movimiento de un 1000% en un solo día vale, fijaros lo brutal que llega a ser y por eso bueno, hay tanta gente que está haciendo dinero con esto y bueno por el otro lado hay mucha gente que está estafando con esto vale aunque sea fácil y se puede hacer dinero de manera rápida no es nada recomendable entrar a este tipo de mercados y sobre todo la gente que está empezando a operar con exchange que para empezar tampoco son seguros hay que escoger bien el exchange y los que están comenzando a especular con derivados pues lo mismo no son productos seguros de hecho tienen altos grados de apalancamientos y el riesgo es brutal hay mucha gente que está perdiendo todo el dinero y por cosas tan sencillas de entrar en puntos de máximos vale yo bueno he escuchado de personas que estaban comprando bitcoin cuando estaba en 6000 y después de los 6000 tuvo un bajón hasta los 3000 así que fijaros en este caso creo que entró con 10.000 dólares fijaros lo que he perdido 5000 dólares en unos pocos días vale y bueno pese a que el bitcoin es una criptodivisa que si respeta muy bien los niveles técnicos hay gente que está palmando pasta por estas cuestiones así que bueno antes de entrar a este tipo de mercados es recomendable tener una buena formación y unas buenas bases de entendimiento sobre estos mercados vale y bueno recordaros como siempre que nos podéis encontrar en nuestra página web en www.jctwin.com y como siempre os digo aquí podéis encontrar más datos acerca de nosotros más información la filosofía que seguimos como empresa y nuestros métodos de trabajo le damos mucha muchísima importancia a la educación financiera porque hay mucha gente que está siendo engañada y que está perdiendo dinero de manera tonta y es algo a lo que le damos bastante importancia aquí tenemos aquí tenemos el apartado donde subimos los análisis semanales el cripto informe de la semana pasada del día viernes no lo pudimos subir haremos un especial este jueves y ahí bueno estaremos en un evento que hay aquí en Madrid el día jueves 9 de noviembre y grabaremos un especial del cripto informe para que lo podáis ver vale luego aquí tenemos noticias que va subiendo David tiene su propio blog David Martín y bueno os recomiendo bastante que leáis estos artículos que escribió él fijaros aquí que habla del ratio oro plata muy muy interesante y bueno algunos comentarios sobre empresas Inditex Eyelines Group que son igual muy muy interesantes y que os pueden dar ideas para para perfeccionar vuestras estrategias vale aquí tenemos nuestra apartada de colaboradores Europoros de USA IronFX Wirex Iceford Consulting una consultoría de Suiza y bueno por último nuestros datos de contacto y el formulario que podéis rellenar en caso de que queráis realizar algún tipo de consulta vale así que bueno esto ha sido todo por esta semana nos vemos la semana que viene hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver